La primera ventaja que tenemos es tener a una persona que determina la filosofía de juego conjunta del club. Vale. Mediante la creación del modelo de juego y las reuniones con los entrenadores busca ese feedback para que mejoren tanto entrenadores como equipos. La figura del coordinador lo que debe hacer es facilitar la adaptación de los jugadores del paso de una etapa a otra. Otra de las ventajas es que el coordinador es el responsable del equipo técnico de todos los recursos humanos que tiene el club para formar a los jugadores. Crea el organigrama dentro del club donde delimita las responsabilidades de cada parte del club. Su misión además de decidir cuáles son los entrenadores que son necesarios para el club como son los entrenadores con el superfíl también es formar a los entrenadores del club. Otra de las ventajas que tiene la existencia de un coordinador es que se dedica a la resolución de conflictos entre familias entre familias entre familias y familias entrenador, familias vestuario también es el responsable de que no haya problemas en las instalaciones o de solucionar los problemas que haya en el campo o de infraestructura. de la asistencia de un coordinador es que se focaliza en las tareas de comunicación del club. Es la persona que se encarga de liderar a todo el grupo y de tomar las decisiones más importantes. además de ser el representante del club en otros actos o el de planificar temporadas futuras. Otra de las ventajas de tener un coordinador es el que se encarga de analizar la evolución de los futbolistas dentro del club en el paso de la temporada. En el transcurso de la temporada si ese jugador va mejorando es el que se tiene que encargar de verlo. También se encarga de coordinar todo el área de scouting en el tema de detección y captación de nuevos talentos y de hacer la composición de las plantillas de la siguiente temporada. No cuenta la opinión del entrenador pero al final el coordinador es el que decide tener la última decisión a la hora de confeccionar plantillas. Vale. Está ahí. Lo que hace al final se resume en que el coordinador lo que tiene que hacer una de sus funciones principales es facilitar al entrenador que se pueda concentrar únicamente en el entrenamiento del equipo. De maimairo. Limitar la incidencia negativa que pueda haber del entorno de padres de prensa dependiendo del nivel del equipo. Limitar ese entorno. Lo que quería hablar es el análisis que hacemos nosotros los coordinadores de la actuación de los entrenadores. ¿En qué nos fijamos de los entrenadores? Lo primero que hacemos los coordinadores yo, por ejemplo, es estar en el calentamiento previo a los partidos. Ahí lo que buscamos es darle apoyo al entrenador, darle confianza en el plan de partido que ha elegido para esa fecha y también darnos cuenta, fijarnos si el equipo tiene una buena mentalidad para afrontar el partido en el calentamiento. Si están concentrados, si están centrados en lo que tienen que estar. Una cosa que un entrenador es si tiene una buena visión táctica del juego. Es decir, si hace buenas correcciones en el modelo del juego, si tiene una buena observación del partido, no solamente dónde está el balón hay que mirar, hay que mirar también en otras zonas y si tiene un buen análisis del juego del rival. Además de mirar nuestro equipo, también hay que ver y conocer cómo está jugando el rival. Estoy dándole a la presentación, Jun, si no, no... Siguiente, lo siguiente que me fijo es si el entrenador comunica bien desde el banquillo. Si sus consignas a los jugadores son claras, si tiene buenos códigos y si su actitud respecto al equipo es de ayuda, si ayuda al equipo, si tiene una actitud positiva respecto al error. Los entrenadores es si su rendimiento es bueno, su rendimiento en base a la adquisición del modelo de juego, si el equipo está desarrollando bien el modelo de juego del club y también hago una valoración individual de los futbolistas. Si están rindiendo a buen nivel, no lo están rindiendo a buen nivel para poder averiguar por qué esos jugadores no tienen un buen nivel. Lo último que me fijo también importante es el análisis competitivo, si es un entrenador competitivo o no. Esto no es si solamente piensa en el resultado o no, esto es si maneja bien cuando un equipo tiene que tener más el balón porque va ganando no intentando arriesgarlo o cuando un equipo tiene que ser más vertical cuando tiene que darle más ritmo, menos ritmo. Todo esto al final lo que buscamos es ver si el entrenador suma al equipo o lo perjudica. Todo esto tomo datos de lo positivo y de lo negativo para en otro día siguiente no después del partido en otro día siguiente tener una reunión con el entrenador para que haya un feedback entre él y yo y que ayude ese feedback al crecimiento del equipo al crecimiento de los jugadores y al crecimiento del ambiente del entrenador. yaya de esto Gracias por ver el video.